El líder urbano Que vibre en las ventanas y que retoma el pavo Esa es la actitud Que vibre en las ventanas y que retoma el pavo Esa es la actitud El escándalo de la calle Ixan el líder urbano Luna Enterprise La W107.3 La radio en 2 comenzó aquí donde voy a ser entrevistado Vamos a estar vacilando ahí Tractando con el público, haciendo un par de cositas Así que saluda, vamos Luego de esta canción le salemos ya con Ixan Que nos estará contando todo el show Ya está con todo su equipo Mañana le salen la apertura de Jowell y Randy Ya estará Ixan Un bajo increíble pa' la gata loca Te loco el segundo que te provoca Pa' que mientras baile te quite la ruta Se le menciona mucho de Ixan que trae Bueno, su canción nueva Bajo increíble está sonando aquí en la W La gente la comienza a pedir Y todo está listo para este concierto Y a la gente le está preguntando por el sal Con la gente lo disfrute Ya por hacer que estés Están en el nivel urbano. Es otra que la gente broma. De cales, broma. Que se tiren los azules. Acompañado con los gandules. Con un par de caninos. Que vibre en las ventanas. Y que retumbe el baúl. Que vibre en las ventanas. Y que retumbe el baúl. Que vibre en las ventanas. Que vibre en las ventanas. Que retumbe en los baúl. Bueno pues ya estamos aquí adentro. Está una serie en el nivel urbano. Esperando a que nos bailan. Yo voy a ir a terminar este ensayo. Y nos vamos nosotros a hacer lo que es la prueba de sonido. Así que todo esto que ustedes pueden aquí. Hasta luego. Así que hay que votarles. Bueno pues ya acabamos con la prueba de sonido. Estamos ready para ahorita venir por ahí. Arles bien duro al comienzo. Entonces vamos a ponerlo a vacilar Luna. Brum. Y yo boteado. En una fina butaca. Parece que me ataca con movimientos de taca. Me encanta. Surracataca. Andamos con las vacas. Chelecuay. Tolepirasiacas. Jajajajaja. 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 PTI. La pieza clave. Jajajajaja. Jajajajaja. Pintando el líder urbano. El escándalo de la calle. Jajajajaja. Jajajajaja. Luna Enterprise. Jajajajaja. Jajajajaja. Chicos. Jajajaja. ¿Estoy bien? Vamos a beber ron. Para que se me quite la ronquerita. Vamos a hacer las mejores. Miren. Vamos a bailar con todo. Jajajaja. Wuh. Yes. Toca sala de teotura. lou oiay. Jaejajaja. Jaejajaja. Olveno. Sí, va a bailar con tu posla. Ando no paraension. oro. ino. ino. Eno. Se suelta porque así lo quiso Se suelta con una nota que la tiene Por ella está con su compito revuelta Pegando la otra la parece revuelta Y es que baja que suelta Con una nota que la tiene Por ella está con su compito revuelta Pon un tempo ahí Vengatela En Puerto Rico hoy ve, yo uso un paraguas La nena usa pa' que la llena está en agua Yo tengo sed, me bebo un poco de agua Yo quiero saber dónde está el agua Yo ando perdiándome a la chica olivia Y ya quiere sudar y enseguida se limpia Se mete al baño o se duche en agua tibia Yo quiero saber dónde está el agua limpia Venga, yo quiero subirlo bailando Usted y cuando han decidido Venga, mamita Ponme el tempo a la mina ¿Dónde está el agua limpia? Notando Para la mina Parado, para la mina Vean cómo viene aquí ¿Dónde está el trotamera? Este es el resto de San Juan El grupo es el que se dice el campo ¿Los limpia? ¡Los mortales! ¡Aplausos! 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 Puerto Rico tiene un equipo de fútbol, pero no llego a esta liga. Y como yo considero que Honduras es mi segunda casa, porque me han tratado tan bien, me tomé el atrevimiento de hacer algo, espero que les guste. Dame un segundo. ¡La serie Honduras me mueve por nada! ¡Aplausos! ¡Sí o qué? ¡Mira papi! ¡La H locura no es nueva papi! ¡Cierto o falso! ¡Mire papi! ¡Vamos a ganar en Brasil en todos lados, que somos los mejores! ¡No ganamos México! ¡F 22, un enero! ¡Cierto o falso! ¡Estamos muy duros! ¡Engulloso a los hoteles, porque apóyanse a mí, apóyanse a su gente. Y como yo no sé. ¡Dónde están los catrachos! Viene, este es el paso increíble. Ahora sí, se vea que la pestaña. Que vibre la pestaña y que retombe el paú. Es el actitud. Que vibre la pestaña y que retombe el paú. Es el actitud. El escándalo de la calle. Y Sam es el líder urbano. Luna es el cual. Que vibre la pestaña y que retombe el paú. Que se pille los cristales. Que me diga la yale. Que vibre la pestaña y que se pille los cristales. No me diga la pestaña y que me da la paz. Conozco. Fin Taña. Yo vivo una ñapa, yo boña de tapa Roñantes del VIP, mis privilegios son soldados por mí Que retuspen los paules Se piden los cristales Que me dieran allá de este bajo increíble ¡Tiene muñeca! Me encanta, los adoro Hombre, papi, espérate No, no, mami, no Es tuyo ¿Quién está un pipí o no? No hay nada deseado, ahí está Ok Ya me estoy viendo a mi gente Pero me gusta escucharlo y gritar así que no he escuchado otra vez ¿Dónde está la gente, Motagua? ¿Dónde están los Olimpias? ¡Y dónde están los patrachos! Un beso los mejores Insan y Líder Rubano los dejan Gracias por recibir su casa Solo un beso los ganan Un beso mi amor Ahí los dejo ¡Eres quince de Puerto Rico! ¡Adiós! ¡Oye, qué les pareció! ¡Vámonos a comenzar! Me siento perdido Tus labios son míos Digo incoherencias que no tienen sentido Y es que tú ¡A mis caminos le traes! ¡Viva el Líder Urbano! ¡Eres candado! ¡A mi lado cuánto te quiero! Sin ti mi vida no es igual y yo Deseo tu cuerpo cuando en mis brazos te teño De ti yo no quiero estar